Hemos terminado la primera fase de la etapa de grupos con algunos resultados inesperados. Irónicamente, esto no cambia nada en la tabla de posiciones, pero al menos ya tenemos al quinto clasificado que promete bastante en sus partidas. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Esta última semana finalmente pudimos ver a los equipos de tabla baja mostrar los colmillos frente a la tabla alta. Lamentablemente, esto viene a suceder cuando ya no quedaba nada por lo que pelea realmente, excepto por el quinto puesto. Justo y hablando de ese quinto puesto, Suki aparecía esta semana a Pixel con la tarea de ganar sus dos enfrentamientos. Juegan en contra del R7, en contra de All Knights. Necesitaban ganar los dos y no solo eso, sino dependiendo de los resultados de Exten, que Exten no ganara ninguna de sus partidas este fin de semana para poder clasificar. ¿Cuál fue la sorpresa? Aparecen en contra del R7, en contra del Rey del Norte y lo terminan haciendo bastante bien, dominándolos de principio a fin. ¿Qué problemas en la toma de decisiones? ¿Qué problemas al final? En los momentos críticos, una sola jugada, un par de jugadas terminan favoreciendo a R7, con lo cual termina llevándose el resultado en contra de Pixel y con esto, el equipo de la muralla, el equipo de los Pixeles, queda eliminado. Y más allá de que a Pixel le hubieran salido todos los resultados que necesitaba, nada de eso hubiese importado porque Exten logró casi que lo imposible. Le ganó a Infinity, cosa que no pasaba hace casi un año. Esta escuadra viene mostrando una mejoría bastante importante. Emporgueven está jugando muy bien, Frozen está jugando muy bien, pero esto no fue suficiente igual porque el domingo se llevaron una derrota aplastante contra Isurus. Así que todavía hay algunas cosas que mejorar para la siguiente fase. Exacto, creo que todavía hay mucho que mejorar si es que quieren pasar a las eliminatorias una vez que termine esa segunda etapa. Pero si hablamos de consistencia, no podemos ignorar al equipo de los caballeros. Me refiero a All Knights, que este fin de semana, bueno, salieron en contra de Pixel y de Azules. Un par de partidas que quizá parecían de trámites, quizá parecía que no debían sufrir, aunque las cosas fueron diferentes. Me parece que por momentos All Knights sufrió, aún así consiguieron los resultados y calladitos, sin hacer mucho ruido, sin que se hable mucho de ellos. Es un equipo de muchísima consistencia, que cuentan con una live, que es un seguro de vida, con jugadores que están a la altura y pasan de nueva cuenta, como ya nos tienen acostumbrados, dentro de los primeros dos mejores a la siguiente etapa. Absolutamente un equipo que logra llevar las partidas para su lado y dar la vuelta para poder ganarla finalmente, pero como lo mencionaron bien ellos, lo recuerdo. Muchos problemas en el juego temprano que tienen que resolver sí o sí. Por otro lado tenemos Aizurus, que debo decir, a pesar de llevarse cuatro victorias consecutivas, mantiene el cuarto puesto. Pero esto no quita lo bien que están jugando y el dominio que están demostrando en la grieta. Odi está jugando increíble en la jungla. Y por otra parte, hay que decirlo también, Giral se siente mucho más cómodo en su carril. Por lo menos así se lo ve, o te peor, pero detalles. Y nada, la verdad que esta escuadra se está convirtiendo en un rival al que deben temerle. Y es que en todo momento me parece que han sido candidatos al bicampeón. A un equipo que cuenta con Sella, con Odi, con Yeti, con Wara, con Slow, con Giral. No se le puede no considerar así más allá de los resultados. Me recuerdan muchísimo a lo que pasaba en apertura del año pasado. Cerraban la primera fase en cuarto lugar y aún así, una vez que llegaron las eliminatorias, cambió absolutamente todo por parte de este equipo. Entonces, es un insurus que no se puede dar por muerto. Es un insurus al que hay que considerarlo de nueva cuenta, si es que en algún punto lo dejó de ser candidato. Porque las cosas, las cosas para ellos comienzan a verse mucho mejor. Y hablando de candidatos, Suki, no podemos también dejar de lado a Infinity y R7, que este fin de semana terminaban llevándose un par de derrotas inesperadas. ¿Por qué? Bueno, el primero pierde en contra de Exten, el segundo en contra de Furious. Y más allá de que el resultado no termina por afectar, digo, creo que R7 quería ese empate en el primer lugar, pero no se termina de dar, aún así están clasificados como terceros. Bueno, creo que es una alarma importante de cara a la siguiente ronda. Son dos equipos que quieren ser campeones, son dos equipos que quieren pelear por absolutamente todos y no te puedes permitir el perder contra equipos que ya están eliminados. Bueno, Exten todavía no, pero viene de la tabla baja. De todas maneras, creo que cuando eres Infinity, cuando quieres el primer lugar, cuando te has visto como quizá el mejor equipo hasta el momento, no puedes estar peleando contra un equipo de tabla media baja. Así es, la verdad que ambos equipos, Infinity y R7, tuvieron un fin de semana un poco flojito y ambos lo admitieron también. Así que nada, espero que se pongan las pilas para lo que se viene y quiero ver cómo llegan para el fin de semana que viene, que va a estar bueno. Ya hablamos de Pixel, así que me trae la pregunta, ¿qué pasa con los otros equipos que quedan eliminados? La verdad es que no mucho. Lamentablemente, Azule se retira con dos victorias y Furious también con dos. Por lo menos la última contra R7, sorpresivo hasta para ellos. Pero nada que hacerle realmente, más que enfocarse en lo que se viene para el clausura. Y creo que lo más triste de esas situaciones es que, más allá de lo que hablabas de Furious, que le termina ganando a R7, bueno, queda en último lugar porque hay supremacía por parte de Azules. Hablando de todo esto, Suki, ¿qué te parece? Vamos a ver la tabla de posiciones porque tenemos a Infinity y a All Knights empatados en primero y segundo lugar. En ese orden, ¿por qué hay supremacía por parte de la escuadra del Infinito? Es verdad, ahí peleando cabeza a cabeza estas dos escuadras y las otras dos que también están empatadas en tercer y cuarto puesto respectivamente son R7 e Izurus con 10 puntos. Y luego, en quinto lugar, Exten con 6. La verdad es que se va a tener que pegar una remontada épica para poder alcanzar al resto. Y hasta aquí te queda la tabla de posiciones y ya sabemos que teníamos tres equipos más, pero como se los acabamos de mencionar, estos tres ya no pasan la siguiente ronda y por lo tanto, bueno, la tabla se nos vuelve de 5. Pasemos ahora, Shei Shei, a la sección mejor nombrada, por supuesto, que es el Ojo del Heraldo. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Hasta siempre. Y partamos con una jugada que sucede en la partida entre R7 y Pixel. ¿Te gustaría explicarla? Tenemos esta jugada Pixel en contra de R7. Se están disputando el Dragón Ancestral y más allá de todo lo que termina haciendo José Odo, el gran trabajo por parte del equipo de R7 es fundamental. Lo que hace, hace, que quizá no se alcanza a ver tanto porque hasta en cierto momento se termina cediendo la toma, pero si lo estamos viendo en la parte superior, en todo momento está hostigando a Toplop. En todo momento está molestando al carrilero central de Pixel que hasta el momento, en 40 minutos, había sido muy importante para que el resultado se estuviera dando para su equipo. No tiene la posibilidad a Toplop de estar haciendo todo el daño como antes de estar desgastando a R7. Y de hecho se tiene que mover, tiene que comenzar a buscar la forma de volverse a posicionar porque en todo momento está hace detrás de él intentando cazarlo, intentando hacer algo. No puede hacer absolutamente nada. Veamos al final que intenta también tirar su definitiva que no alcanza, no alcanza para hacer algo contra R7. Y en ese momento, y gracias a todo eso, R7 se lleva el Dragón y con esto la partida y eliminan a Pixel. Así es, una muy buena jugada. Le logra ganar la pelea a R7 y con eso la partida finalmente. Por otro lado, teníamos a Azules en contra de All Knights en donde Icebox nos tenía algo preparado. Así es, vemos como All Knights intenta parar a este Icebox que está haciendo empuje dividido, pero se le va a complicar un poco porque se dan cuenta que Azules ha iniciado el asedio a Varón y el equipo se divide. Solo Alive y Newie están tratando de parar este set. El resultado de esto es que Icebox va a tener una muy buena pelea uno versus dos, va a vencer a ambos y All Knights se va a quedar sin frenar el varón, se va a quedar sin inhibidor, va a perder la torre de medio y lamentablemente se van a quedar sin ningún consuelo. Y vaya que Icebox estas semanas ha estado coleccionando duelos de uno contra uno o en este caso dos contra uno. Ahora CJ, veamos otra jugada. Esta tomada del día domingo en la partida entre Furious y R7. Exacto, esta fue muy importante. Más allá de cómo se dan las cosas, bueno, esto fue el reflejo de un Furious que trabajó bastante bien toda esta partida. Aprovecha y si se fijan, vean cómo R7 está intentando llegar al dragón ancestral que está asediando a la gente de Furious Gaming. Aprovechan perfectamente los espacios reducidos para estar hostigando, para estar desgastándoles. Hacen muchísimo daño y al momento en el que consiguen ese dragón se van hacia adelante, consiguen tres asesinatos, consiguen poder seguir empujando el carril central y consiguen la sorprendente y sorpresiva victoria en contra de R7. Ojalá sea una buena victoria para arrancar bien motivados el clausura para Furious. Y porque ustedes lo pidieron, sabemos que desde la semana pasada, bueno, más allá de los comentarios, del lado rojo, lado azul, el post me mato. Nos pidieron el post me mato, la sección de post me mato, de los fails de la semana. Vimos cabezazos, vimos de todo, así que, ¿qué te parece si iniciamos aquí? Por favor, sí. Pues bueno, inauguramos esta sección con Solid Snake, intentaba hacer un heraldo en contra de la gente de Exten, lo terminan atrapando, se va hacia el muro, se da un cabezazo, se destroza absolutamente todo y Exten se lleva, le agradece el heraldo y bueno, hasta ahí quedan las cosas. Complicado, pero que me cuentas de lo que sigue este dive nivel bronce definitivamente de parte de Giraldo. Lo intentó al menos, lo intentó, debo decirlo, pero gastó todos los recursos y fue un gran fail. Siguiendo con los cabezazos contra la pared, tenemos a Paula en Furious en contra de R7. Aquí no hay beneficio que le pone en el Pilar, eso lo destantea, pero aún así el pobre Rakan termina sin dientes. Y para que la acción no termine aquí en esta partida de Furious contra R7, ya que Nobody decide sobreestimar un poco a su campeón y con la ulti de Kai'Sa se tira en medio de todo el mundo. Realmente no sé qué esperaba que pasara. Y por último, tenemos a los trolls de Kogi junto con CrashDoo que le dicen a Feita entra, si tú entras, no te preocupes, nosotros te ayudamos, va hacia adelante el pobre de Feitan, intenta hacer la iniciación y los amiguitos bailando atrás. Bailando atrás, viendo cómo matan a sus pobres soportes, muertos de la risa y White Lotus y Gentix se llevan a un asesinato. Compañerismo OP sin duda, pero bueno chicos, quiero que me cuenten en el tab de comunidad de nuestro canal de YouTube Lolisport LA cuál fue su fail favorito de esta sección, vos me mato. Yo creo que me quedo con el, puede ser el dive de nivel bronce de Giral o esta última jugada. Me quedo con Giral nada más por el gatito. Para finalizar, Suki, tenemos las recomendaciones para este fin de semana y la realidad es que no podemos decir una sola partida. ¿Por qué? Porque este fin de semana es especial, es la segunda etapa de Liga Latinoamérica. Acá nada más tenemos cinco equipos de los cuales cuatro van a estar pasando a la siguiente ronda. Más allá de los puntos, más allá de lo cerrado que pueden estar los primeros cuatro, bueno, puede pasar absolutamente de todo y es por eso que no nos podemos perder una sola partida. Recordemos que de aquí, bueno, ya estarán pasando las eliminatorias, ya conoceremos al finalista que será el primer lugar, semifinalista que será el segundo lugar y el tres y cuatro, bueno, estarán jugando a los cuartos de final, esto en la parte eliminatorias. Es por eso que es tan importante y definitivamente no es una recomendación. Si a mí me preguntan, hay que ver todas las partidas. No es una recomendación, es una obligación. No, sí, pero de verdad hay que ver todos estos games, van a estar muy buenos, todos los puntos cuentan y van a estar muy peleados. Y otra cosa que les queremos recordar también es que vamos a tener una partida extra el sábado y una partida extra el domingo. Vamos a estar partiendo a la misma hora, pero vamos a terminar un poco más tarde, así que cinco games por día para divertirse y sin duda no perdérselos. Chicos, esto sería todo por este episodio del Heraldo. Yo soy Suki, JJX. Hasta la próxima.